Mi nombre es Julio Viales, de nuevo, encantado de estar acá. Trabajo actualmente en Pricemark, que es una cadena de supermercados regional. Estoy en Costa Rica y llevo más o menos cinco años involucrado con datos y un poco menos con R, que es el lenguaje que más domino ahorita y es lo que me gusta y lo que más me apasiona realmente es transmitir el conocimiento. Entonces, de nuevo, un gusto estar acá. Espero que sea una acción muy provechosa para todos los que están aquí y yo creo que podemos dar inicio. Antes de dar inicio, sí les voy a compartir un link porque hacer un taller, esto va a ser práctico. La idea no es solamente que esté yo aquí explicando cómo hacer las cosas, sino que ustedes puedan ir siguiendo los ejercicios. Inclusive vamos a tener partes de la sesión donde va a haber ejercicios que no están resueltos, que usted los va a tocar resolver, para que a medida que vamos aprendiendo puedan poner en práctica las cosas. Entonces, en el chat de Zoom acabo de compartir un link a un repositorio de GitHub. Ahí en ese repositorio voy a compartir mi pantalla desde allá. Entonces, en este repositorio está el código del taller en Error que vamos a usar ahorita. Está una secuencia de trabajo que es para hacer un ejercicio, es que es un documento de Word. Tenemos los dos archivos con los que vamos a trabajar. Uno es un CSV y el otro es un archivo de Excel llamado Ventas Online. Entonces, este es el material con el que vamos a trabajar. Mientras ustedes descargan eso, yo voy a empezar con una breve introducción. a lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, bueno, este es el curso, ¿verdad?, de Excel a Error. Como les digo, la idea es replicar algunas de las cosas que podemos hacer en Excel con Error. La agenda, bueno, la llegada que ya le hicimos, la presentación, ya lo hicimos, vamos a empezar con una introducción a Error. De plano no vamos a empezar viendo los archivos, sino un poco entendiendo qué es Error, qué es Error Studio y haciendo algunas operaciones básicas en Error sin aún trabajar con datos porque si aún no han trabajado en Error es importante entender la interfaz y algunas operaciones básicas para después poder empezar a trabajar con los datos propiamente. A las 10 y media vamos a hacer una pausa. De 10 y media a 11 para que puedan, o sea, no sé, hacer un break, conversar por acá. Después de 11 a 12 y media vamos a ver la segunda parte, que ya es trabajar con los datos, con estos archivos que les mencioné que están en el GitHub. Vamos a hacer los ejercicios, replicándose a tareas de transformación en Error. Posteriormente vamos a tener un resumen, discusión y cierre. Y después, al final, normalmente en los cursos de Data Latam tenemos una sesión de almuerzo y networking. Antes cuando eran físicos, ahora lo vamos a hacer virtual, es un experimento. Pero bueno, ojalá se puedan quedar y compartir un poco. De nuevo, la idea de estos cursos de Data Latam no es solamente la parte de conocimiento, sino la parte de networking, crear una comunidad de gente que trabaja con datos en Latinoamérica. Bien, la presentación ya la hicimos. La metodología, vamos a trabajar con código de Error y vamos a ver paso a paso cómo lograr replicar tareas de Error que normalmente haríamos en Excel. Para esto vamos a ver los tres datos que les mencioné antes. Y ahorita vamos a verlos. Vamos a importar la data de Excel a Error. Vamos a escribirlo en Error y después el resultado lo vamos a exportar a un CSV para después poder volver a abrirlo en Excel. Un poco de introducción de qué es Error. Es un lenguaje de programación estadístico desarrollado por estos dos señores, Rossi Haka y Robert Gentleman de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Es open source, entonces está disponible gratuitamente. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Error, a mi parecer. Además, tiene una gran comunidad de desarrolladores que se han dedicado a crear varios paquetes para facilitar tareas. Uno de estos paquetes que es el que vamos a utilizar hoy, bueno, uno de los paquetes, de los subpaquetes dentro de este paquete, es Tideverse, desarrollado por este señor Hadley Wickham, que también es holandés, que permite la manipulación de datos de una manera simple e intuitiva. Y es lo que vamos a estar utilizando hoy. Si han llevado otros cursos de Error, tal vez vean que es un poco diferente. Y es porque ahorita no vamos a utilizar el Error básico, sino que vamos a utilizar exclusivamente paquetes de funciones del Tideverse que son mucho más sencillas. Entonces, me voy a saltar por completo la manipulación de datos con Error básico y vamos a utilizar este paquete del Tideverse. Hoy vamos a ver únicamente operaciones de transformación de datos, más pensando como en hacer reportes. Pero Error también se usa para aplicaciones de Machine Learning, entonces si a alguno le interesa explorar más, pues Error, o sea, si le interesa este tema, Error es un excelente lenguaje para poder hacer este tipo de cosas. Ahora, Error es el lenguaje de programación, Error Studio es la plataforma, es un software que nos da una interfaz amigable para servir y ejecutar código de Error. Error Studio es lo que vamos a estar usando hoy y al igual que Error está disponible en una versión gratuita, open source. Se puede instalar, bueno, asumo que ya los tienen instalados y descargados. Bueno, es muy fácil, en verdad, descargar y instalado. Y funciona en cualquier sistema operacional. Muy bien. ¿En qué situaciones puede ser beneficioso utilizar Error? Bueno, ya alguien lo mencionó. Cuando los archivos que estamos manejando exceden el número de filas suportadas por Excel, que es un poco más de, digamos, 1.048.000 filas, en esos casos podemos utilizar Error y no tiene ningún problema. O sea, podemos meterle 2, 3, 5 millones de, archivos de 5 millones de filas y no va a haber ningún problema. Y cuando tenemos tareas repetitivas y rutinarias. Creo que Rubén lo mencionaba que a veces cuando uno está trabajando con Excel, por allá se le olvida actualizar una fórmula y entonces le da un error. Ojalá uno se dé cuenta, pero si no se da cuenta, puede inclusive llegar a reportar datos erróneos. ¿Verdad? Entonces, una de las ventajas de R sobre Excel es que cuando tenemos una tarea que es necesario replicar, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no tenemos que hacer todo manual, sino que una vez que tenemos el código, es simplemente alimentar la data, correrlo y tenemos la salida, el output y eso va a estar estandarizado. ¿Verdad? No, es menos, es más estandarizado, menos propenso a errores humanos. Y, bueno, pues, ¿qué tipo? Cuando digo transformar datos, es importante mencionar qué tipo de operaciones puede ser. Crear nuevas variables, que en Excel sería crear nuevas columnas, que hacemos con fórmulas por lo general. Cuando tenemos que filtrar datos con base en el valor de unas variables, si tenemos que ordenar datos, si tenemos que crear pivotes para dilupar, por ejemplo, si tengo las ventas de varios países y necesito saber cuánto vendió cada país, cuántos clientes, cuántas órdenes, eso lo podemos hacer con R. Normalmente en Excel lo haríamos con pivotes. Y algo muy interesante es que en R también podemos hacer el equivalente a un VLOOKUP en Excel. Probablemente ya lo han utilizado, es una función muy común, es cuando tenemos dos tablas y en esta tabla no tengo toda la información, sino que necesito hablar información de otra tabla, lo hago con VLOOKUP, lo podemos hacer. Y eso, muy por encima, pero ahora vamos a verlo bien en detalle cómo se hace. Y bueno, las ventajas, me mostré un poco. Tenemos que es más productivo. Una vez que hacemos el código, no tenemos que volver a crearlo, sino que ya está solamente de cobrar. Entonces, eso nos ahorra tiempo para tareas repetitivas. Es muy fácil de modificar. Entonces, si por allá hay un cambio de requisitos en un reporte que estamos creando, es muy sencillo, es muy intuitivo hacer los cambios en R. Y bueno, la parte de estandarización, la parte de documentación. A veces pasa que uno llega a una organización y alguien crea un reporte y los pasos para crear ese reporte están solo en la cabeza de la persona que los crea. Entonces, si esa persona llega a irse de la organización, no hay nada documentado de cómo hacer eso. Entonces, una de las ventajas de él es que al escribir el código, eso queda documentado. O sea, cada uno de los pasos de la transformación de datos va a quedar documentado. Y finalmente, la posibilidad de compartir el código con otras personas, lo que hace que el trabajo se vuelva más colaborativo. Bien, dicho eso, vamos a verlo ya en acción. Si ya todos hayan podido descargar el código y los archivos, pues vamos a pasar a él. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo bien? Julio, a veces se te va el micrófono. No sé cuál micrófono estás usando, pero a veces quedamos sin voz tuya. Quizás es porque te puedes acercar un poquito a tu computador. Sé que es molesto. Pero creo que Zoom a veces decide que tu voz es background noise y nos lo está robando. Voy a acercarme a más claro. Ahí me escuchan mejor. Perfectamente. Entonces, vamos a empezar haciendo, creando el proyecto. Voy a abrir RStudio, que es esta aplicación que tenemos acá. Y aquí yo tengo el código, pero si uno no tuviera el código, así es como se vería RStudio una vez que uno lo abre la primera vez. Y para crear el código, lo que vamos a hacer, para crear el proyecto, lo que vamos a hacer es venir acá, crear un nuevo proyecto. Que me ven que cambie un poco de, que vuelvo a ver por otro lado, porque la pantalla principal tengo acá, la pantalla más lenta. Y vamos a hacer, la idea es que los archivos los descarguen todos en una misma carpeta. Entonces, en esa carpeta es que vamos a crear el proyecto. En mi caso, ya yo tengo una carpeta que se llama de Excel ARTaller. Y ya tengo el proyecto ahí, pero bueno, voy a crearlo. Ese va a ser el proyecto. En la carpeta que se llama de Excel ARTaller. No, es simplemente seleccionar la carpeta. Y creamos el proyecto. Ahora que creamos el proyecto, podemos abrir el código que tenemos en la carpeta. Y aquí tengo lo mismo que está en el repositorio. Tengo ventas online, tengo la frecuencia de trabajo. Tengo órdenes productos, que es una tabla. Este es el proyecto, este es el código. Y estas son mis presentaciones. Entonces, vamos a abrir código taller. Y vamos a empezar ya propiamente con el código. ¿Qué tal el sonido ahora? ¿Mejor? Sí, vamos bien. Lo primero que hacemos al abrir R es... Lo primero que hacemos al abrir R es cargar los paquetes. Como les he mencionado, no vamos a trabajar con R base, sino que vamos a utilizar paquetes del Tidyverse. Deployer, Read R, Stringer, Read Excel. Y lo mismo. Ya los tienen instalados. Es simplemente correrlos. Tal vez antes de eso, para explicarles un poco la consola de RStudio, si alguien no la ha visto antes. Tenemos dos paneles principales, que son los que más nos interesan. Uno es el editor de texto. Aquí es donde abrimos los archivos. Esto pueden pensarlo como un notepad con ciertas características que lo hacen más útil para trabajar con R. Pero es un editor de texto. Y tenemos la consola, que aquí es donde ejecutamos el texto. Entonces, aquí escribimos código y aquí lo ejecutamos. Si yo quiero ejecutar un código, ahora vamos a ver. Simplemente lo selecciono y presiono Control Enter para correr. Esta parte de aquí es el environment, el ambiente. A medida que vayamos creando variables, se van a ir cargando acá, pero de momento no nos va a interesar tanto. Y ya, pues, eso es RStudio a grandes blogs, lo que más nos interesa. Vamos a empezar cargando los paquetes. Voy a seleccionarlos todos. Y le voy a dar Control Enter, lo que estoy haciendo aquí, que no se ve como la pantalla. Entonces, bien, todo lo que ocurría aquí en el editor de texto, se hizo aquí en la consola. Entonces, cuando yo le doy Control Enter, le estoy diciendo, agárreme este pedacito del código y pútenlo en la consola. Muy bien. Vamos a empezar con las operaciones básicas en R para mostrarles cómo funciona este interface. Muy bien. Si yo necesito hacer una operación, simplemente la pongo ahí. 1 más 5, Control Enter. Este cuadrante con esos brackets, con el 1 que ven ahí, es la línea de código. Entonces, si tenemos un resultado que se va a imprimir en más de una línea de código, van a haber 1, 2, 3, 4. Pero, por lo general, va a ser solamente 1. Una multiplicación con asterisco, 12 por 3. Podemos hacer divisiones también. Y restos. Entonces, esas son operaciones matemáticas básicas que podemos hacer. Ahora, el otro tipo de operaciones que podemos realizar son las operaciones booleanas, o sea, operaciones de comparación, que van a ser muy útiles una vez que empezamos a trabajar con datos. Este igual, igual, lo que hace es verificar que un valor sea exactamente equivalente a lo otro. Entonces, este igual, igual a 14, equivalente a 14, me vuelve todo. Y aquí, empezamos a ver los resultados de las operaciones de comparación. Siempre van a ser un operador, una variable lógica, que es true o false. ¿Se cumple o no se cumple? Bien, ese 54 mayor que 12 es una comparación, ¿cierto? Este signo de exclamación con el igual, quiere decir diferente. Entonces, 56 diferente a 56, es falso. 56, equivalente a 56, es verdadero. Ahora, también podemos utilizar, Every no solamente trabaja con valores numéricos, sino que trabaja con caracteres, con valores de texto. Entonces, podemos hacer comparaciones entre ellos también. Los caracteres en Every se tienen que especificar con comillas deseadas, comillas dobles, comillas sencillas. Entonces, voy a imprimir todo la... Entonces, ven que ella lo... Bueno, Every me interesa como... Con los... Con las comillas. Y si yo digo, A es igual a B, me va a decir que es falso. A es diferente a B, es verdadero. Y aquí hay algo muy interesante. Cualquier cosa que yo envuelva en un paréntesis, si le ponga el signo de exclamación, antes me va a dar el opuesto a lo que tengo en un paréntesis. Entonces, si 56 es igual a 56, es verdadero. 56 diferente a 56, es falso. Además de eso, podemos hacer comparaciones múltiples. En este caso le estoy diciendo, 12 mayor a 24 y 13 menor a 30. Se tienen que cumplir ambas condiciones para que el resultado sea verdadero. Como en este caso, 12 no es mayor que 24, a pesar de que 13 sí es menor que 30, es falso. Si yo le cambiara la dirección a esto, menor que 24, 13 menor que 30, entonces ahí sí va a ser verdadero. Y el otro operador que tenemos es este, el byte, que es O. Entonces, con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, esto va a ser verdadero. Entonces, no es mayor que 24, pero 13 sí es menor que 30. En este caso, el resultado va a ser alguna consulta hasta ahora. Entonces, continuamos. Eso es cómo interactuar con el hacer operaciones. Ahora, todos estos comandos que hemos ejecutado, los corremos, pero, o sea, los corremos y se imprimen en la consola, pero no los estamos almacenando en ningún lado. La manera de almacenar resultados, es algo que vamos a seguir haciendo ahora en adelante, es asignándolos a una variable. El comando para asignar variables es esto, menos, y, perdón, bueno, menor que, menos, dash, que es como una flechita, es como si ya le estuviera diciendo, every, agarre el 14 y me lo almacena en a. Este, este menos puede ser un poco complicado de sacar, porque hay que usar varios shifts, pero, si estamos editando el estudio, que es el caso, con alt, y menos, que es lo que acabo de hacer, ya tenemos la flecha asignando. Voy a asignarle el 14. Julio, puedes, puedes repetir, alt, y qué? Alt, y menos. Entonces, ah, le voy a asignar el valor 14, entonces, vean ahora que mi ambiente se empieza a poblar de variables, me dice que es una, tengo la variable, que el valor es 14, y no solamente puedo asignar valores, sino que puedo asignar el resultado de una operación. Entonces, yo a B le puedo asignar el resultado de 10 menos 2, y vean que si yo imprimo B únicamente, tengo un 8. Julio, ¿será que puedes acercar el otro monitor un poco más hacia el laptop, donde está todo tu micrófono? Porque veo que cada vez que volteas la cabeza muy lejos, creo que Zoom está pensando, bueno, ya no es conmigo. Déjenme hacer un, déjenme hacer un, un, un arreglo acá para, para poder tenerse. Perdónen la interrupción, pero tenemos, tres horas y media más por, por andar, creo que nos va a ayudar a todos un poco. Déjenme un segundo, para, gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Mejor? Yo creo que esto va a ser, Julio, sí, esto promete. Ok, perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces, como les mencionaba, tenemos, podemos asignar operaciones también, entonces, 10 menos 2, podemos asignarlo a D, un 8. Ok, y ahora podemos hacer operaciones con estas variables. Entonces, A menos D, es 6, porque tenemos, estamos lejimos, a 14, 8, que es lo que tenemos que hacer. Inclusive, podemos asignarle a otras variables, el resultado de hacer operaciones con variables. Yo le puedo asignar a C, el valor de A por 3, y A que C ahora es, a 42. Ok, voy a asignar estas otras variables, a D le voy a asignar 12.58, true, a E, true y false, son palabras reservadas en R, y a F le voy a asignar el texto, que lo puse con, con F. Ok, es importante aquí mencionar los datos, los principales tipos de datos que tenemos en R, que son numeric, para valores numéricos, character, para valor de texto, y logical, para true y false. Entonces, si yo utilizo la función class, y una función es, simplemente aplicarle una operación a un objeto, para eso lo envolvemos entre paréntesis, class de A, es numeric, class de B, es numeric también, class de C, es numeric, class de D, es numeric también, pero class de E, es un logical, y class de F, logical, es character. Ahora, algo, interesante aquí, es que yo, no necesito seleccionar todo el texto, para equipar el comando, sino que también puedo, poner el cursor, en la línea de comando que quiero correr, y le doy control enter, de igual manera lo voy a correr. Ahora, vamos a guardar el código que hemos escrito hasta ahora, para eso nos venimos acá a file, y le damos C. en el caso de ustedes, si lo están abriendo por primera vez, bueno, no, no, lo están abriendo por primera vez, porque ya se está. Eso serían, las operaciones básicas, en Error. Ahora, como vamos a trabajar con datos, voy a introducir un concepto, importante, que es el concepto de vectores, que normalmente un dato no es, no es un solo valor, sino que son muchos valores, y los vectores vienen a hacer eso. Es la manera en que tiene Error, al marinar sets de elementos del mismo tipo. Y para crear un vector, lo que hacemos es envolver estos elementos, en una C, seguida de un paréntesis. La C es de Combine, entonces yo lo que le estoy diciendo a Error, es combínenme 9, 15, 3, 16, 7, en un solo vector, y asígnemelo a U. ¿Ok? Entonces yo ahora, el punto de uno, lo que tengo es una, se puede pensar como una lista, pero en realidad una lista es otra cosa, vamos a llamarlo un set de valores. ¿Ok? 9, 15, 3, 16, y 7. Puedo crear un vector de caracteres, en este caso estos nombres. Puedo crear un vector de, de true y false, que va a ser este. Entonces, F mayúscula, y T mayúscula son equivalentes, es a poner false, y true n. ¿Y por qué es importante los vectores? Porque una vez que pasemos a los datos, estas, estos vectores, van a ser las columnas, de nuestro código. Todo lo que vamos a hacer ahorita, con estos vectores, lo vamos a poder hacer también. por ejemplo, puedo realizar operaciones con vectores, que me den el resultado de otro vector, entonces, yo le hago v1, y lo multiplico por 2, lo que voy a tener es el doble, de cada uno de los elementos de v1. si le pido que me verifique cuáles elementos de v1 son mayores que 10, me va a decir que el 9, bueno, el 9 es menor que 10, pero el 15 es mayor que 10, y así, y así para luego. Entonces, false, true, false, true, y false. Y para el vector de caracteres, yo puedo hacer una comparación de, de texto, donde voy a decir, v2 equivalente a María, y únicamente va a ser, true, únicamente se va a cumplir, para el segundo, valor de, del vector. ¿Alguna consulta con los vectores? ¿Puedes repetir esa última instrucción, por favor, Juliana? La de María, claro. Entonces, le estoy pidiendo a R que me verifique, cuáles elementos del vector 2, son equivalentes a María. Yo corro esta parte, él me va a decir, Juan, no es equivalente a María, entonces es falso, María sí es equivalente a María, es true, ¿cierto? Y Luisa, no es equivalente a María, entonces es false. ¿Ok? Y esto va a ser muy útil, cuando empecemos a trabajar con, con columnas de texto en nuestra data, porque podemos pedirle que nos verifique, no sé si tenemos países, verificar si es, si es posible. Ahora, estas operaciones, si ven, nos devuelven otro vector, o sea, otro set de valores, pero también podemos hacer operaciones agregadas, funciones agregadas, que nos devuelven un solo valor resumen para el vector. Estas operaciones, las más comunes son, max, min, sum, y min, que es el promedio. Entonces, max de v1, recordemos que es v1, ahora es este vector, me dice cuál es el valor, el valor, más grande, es el mayor valor de v1, que va a ser 16, min, me dice cuál es el menor valor, es 3, sum, me suma todos los elementos de este vector, y min me dice cuál es el promedio de estos elementos, en este caso, el de este. Ok. Ahora, algo muy interesante de R, es cuando tenemos vectores booleanos, de true y false, por detrás del true lo que hay es un 1, y por detrás del false lo que hay es un 0. Entonces, si yo hago una suma de un vector booleano, como es el caso de v3, lo que va a hacer es sumar unos y ceros, y el resultado va a ser cuántos true tengo, porque únicamente los true se van a sumar. Y si yo hago min, o sea, el promedio de unos, lo que me dice es qué porcentaje de valores son true en ese vector. Ok. Entonces, si ven aquí sum de v3, me dice 2, porque únicamente dos valores son true, y min de v3, me dice 0.4, o sea, 40% de los valores son true en este vector. Si recuerdan, de hace una línea de código, podemos hacer comparaciones dentro de un vector. Entonces, si yo digo v1 menor que 5, me dicen cuáles casos se cumplen que los elementos de v1 son menores que 5. Si yo hago esa suma, si yo envuelvo eso en una suma, tengo el total de valores que son menores que 5 en este vector. Y si hago el promedio, me dice qué porcentaje de valores son menores que 1. 20% en este caso, que es únicamente dos de los cinco valores que tenemos. Perdón, únicamente uno de los cinco valores que tenemos. Bien. Hasta ahí con las operaciones básicas de Eric. Ya de aquí en adelante, si vamos a trabajar con los sets de datos que tenemos. ¿Alguna consulta con estas operaciones de vectores? ¿Alguna consulta con estas operaciones de vectores? Qué pena, ¿verdad? No, tranquilo, qué pena, yo voy a interrumpirte cada vez. Ahí, ¿qué tal? Mejor. ¿Vamos a ver? Sí, se escuchan más sin audífonos. Yo los escucho, será más para poder escucharlos. Sí, qué pena, porque tenían esos audífonos, pero hoy no los tengo, por razones de la vida. Julio, y tú háblanos como si estuvieras en un salón de clases, así fuerte. Está bien. Voy a hablar más fuerte para que puedan escucharme bien ahí, en el audio de la computadora. Ok. Ahora, vamos a importar datos desde Excel. Y para eso vamos a utilizar la función ReadExcel, a la cual le damos como primer argumento el nombre del archivo y como segundo argumento el nombre de la hoja en la que está la información. Vamos a explorar, antes de abrirlo en R, vamos a explorar un poco cómo se ve este archivo. Entonces, esta data, para que tengan el contexto, es la data de un retailer online en Brasil. Es una data que está disponible en cargo, que es un sitio de ciencia de datos. Y lo que tenemos es una lista de orden. Entonces, cada orden tiene su ID. Tenemos el estatus de la orden, si se fue entregada, si está procesándose, si fue cancelada. Tenemos la fecha de aprobación de la orden. Tenemos la fecha de entrega estimada de esta orden. La fecha de entrega real, si es que se entregó. El ID del cliente, que hizo la orden. La ciudad del cliente. El estado del cliente. La cantidad de productos que tiene esa orden. Son lugares de Brasil. El precio de la orden, que es únicamente cuánto costado son los productos. El costo del envío. El valor total de la orden. El tipo de pago, si fue pagada con crédito o con débito. La tarjeta que se utilizó, el tipo de tarjeta que se utilizó para hacer el pago. Y un número consecutivo, que es el número de confirmación del pago. ¿Veis bien? También tenemos otra hoja donde están los estados de Brasil. Tenemos el código, que posteriormente van a ver. Vamos a hacer el match con esta columna de estado. Tenemos el nombre del estado y tenemos la región. ¿Ok? ¿Qué tal? Ahí va a hacer un check del audio. ¿Mejor? Creo que sí, Julio. Creo que finalmente dimos con el clavo. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a importar la primera hoja órdenes a una variable que vamos a llamar órdenes. Entonces, se lo asignamos con este operador. Vean que ahora, bueno, ahí está. Tarda un poco porque es un archivo grande. Vean que ya ahora tengo órdenes en mi ambiente. ¿Ok? Y en la variable estados-br vamos a almacenar la lista de estados de Brasil. Y lo otro que vamos a hacer es leer desde un csv que se utiliza una función diferente. Si ven aquí en la carpeta hay una, hay un csv que puedo abrirlo con Excel también llamado órdenes productos donde tenemos para cada orden el detalle de los productos que van en ellos. Tenemos la orden, tenemos el adivio del producto, a qué categoría pertenece ese producto, el precio del producto y el costo de envío. Esto lo vamos a estar utilizando más adelante. Pero por ahora lo que quiero ejemplificar es cómo leer un csv desde un desde un o sea, cómo leer, perdón, AR desde un csv. Como un csv no tiene varias hojas, es simplemente un archivo separado por comas, no es necesario especificar una hoja, simplemente le especificamos el nombre del archivo. Ahora, si ven, yo no estoy especificando el pad para llegar a este archivo, no le tengo que decir en qué carpeta está porque todo está dentro del mismo proyecto y es una de las ventajas de trabajar con proyectos. Ahora, vamos a utilizar esta función que se llama Glimps, que en inglés sería como echar un vistazo, que nos da una vista general del contenido de este lado. Yo envuelvo órdenes en Glimps, tengo una vista horizontal, por decirlo así, de las columnas del set de datos, tenemos ahí orden, el estatus de la orden, tengo las primeras filas de esa orden, perdón, tengo las primeras filas de esa columna, tengo el estatus de la orden, la fecha de aprobación y las demás columnas que tengo en el Excel. Esto que ven aquí es el tipo de dato almacenado en cada columna. Entonces, ID orden es character, es un texto, la fecha es date time, la cantidad de producto es un tablo, o sea, un numérico, al igual que el precio de la orden y el costo de la orden. Si yo quisiera una vista más similar a lo que estoy acostumbrado a ver en Excel de este archivo, puedo utilizar la función view, que va a desplegarme los datos de manera tabulada. Perdón, Julio, te puedo interrumpir un momento. Hay dos preguntas en el chat que creo que es bueno que los veamos todos. Entonces, Marianela dice que no muestra los, no logra ver los datos en el cuadro de abajo en su RStudio. Marianela, ¿estarías dispuesta a compartir tu pantalla un momento para que lo podamos ver todos? Porque es algo tan, a ver, esto nos pasa a todos en algún momento que nos perdemos en las ventanitas. Ok, sí, de acuerdo. ¿Logramos verlo? Ahí está. Entonces, dices, no veo los resultados ni abajo ni en el environment. Ajá. ¿Cierto? Entonces, significa que no estás cargando algo. Puedes correr la línea 103. Solamente la línea 103. Seleccionas donde estás parado, control, tienes que hacer control, enter. Ok, creo que es por eso. Ah, ahí está. Creo que no estás corriendo los comandos, Marianela. Ok, entonces, tengo que darle control, enter, siempre que quiero. Si quieres correr una sola línea y ahora tienes que cargar las bibliotecas que están arriba, porque si no, no te va a funcionar el Vida Excel. Ok, ¿y esto cómo lo? Sube en la pantallita, sube. Y ahora selecciona de línea 10 a 14 y haces control, enter. Ok, ahí está cargando tus bibliotecas. No podemos ver toda tu pantalla, no nos falta un pedacito de tu pantalla, pero creo que los corrió todos. Entonces, ahora vuelve a la línea donde estabas haciendo el Vida Excel. Ajá, la línea 103 y corres la línea 103 con control, con control lente. Te puedes parar encima de la línea y ya. Ok. Creo que el problema, Marianel, es lo que me pasó a mí, que no tenemos direccionado el directorio donde cargamos los archivos. Gracias. Claro, Project None, no estás trabajando en un proyecto, entonces nunca va a encontrar el archivo. Gracias, Connie, esa es. Ves, arriba a la derecha, dice Project None. Busquen nunca tener eso como Project None. Entonces, abre el proyecto que te envió Julio en la carpeta donde está, exacto, Open Project. No, New Session, Open Project. y abres, si quieres los guardas o no los guardas, no sé qué cambiaste. Y ahora, busca el proyecto, el archivo que dice Rproch al final, Rproch. ¿Qué bajaste con las? Sí, sí lo tenés cargado, solo que no me parece. Ok. Gracias. No, antes sí me apareció, pero ahorita. Ok, pero es curso, un examen. Mira, si no lo descargamos juntos ahorita, me siento contigo, pero ese es el punto. Tienes que abrir, ahí arriba, en Project, tiene que decir curso de Excel AL. De acuerdo, sí. Voy a buscar. Yo te busco ahorita, te busco ahorita en un salón aparte. Y Rodrigo, tú tenías otro que era, tu código no sale con los mismos colores que Julio y no corre. Rodrigo, nos puedes compartir tu pantalla también. Claro, pero creo que ando con el mismo error de que la compañera Marianela, entonces, como para no atrasarlos, creo que tal vez avanzamos y... con más... Bueno, yo salgo con los dos Julio a una salita aparte. Tú continúa, por favor. Tal vez, solo hay para mencionar, dentro del repositorio no está el proyecto, porque mi plan era más bien crear el proyecto como parte del... de la... Sí, yo tampoco lo encontré. Entonces, muestra cómo se hace eso con Rodrigo, quizás. Ajá, voy a compartir las pantalla que no. Vamos a ver. Ok, entonces, si yo no tengo nada, que es como como inicio R por lo general, ok, nos vamos a cerrar RStudio. Yo abro RStudio. Ya, ya yo tengo una carpeta, yo puedo inclusive volver a este proyecto de aquí. Tengo una carpeta donde tengo todos los archivos, tengo el código, tengo los dos archivos de Excel y tengo la secuencia de trabajo. Cuando yo abro RStudio, cuando abro RStudio, voy a empezar así, lo que hago es File, New Project, que es la idea, crear el proyecto desde cero y vamos a utilizar un existing directory y ese directorio tiene que ser el mismo, o sea, esa carpeta tiene que ser la misma carpeta a donde tengo el resto de archivos. En este caso, la mía se llama Excel ARTaller, está en mi escritorio, le doy Open y le doy Create Project. Entonces, vean que ahora estoy en un proyecto de Excel ARTaller y ahora puedo abrir el código del taller que va a estar en la misma carpeta. Ok, voy a cargar las librerías. No. como ahora estoy en este proyecto puedo asignar, o sea, puedo leer las órdenes, los archivos sin necesidad de especificar todo el en el mismo proyecto. O sea, el proyecto es donde están todos los archivos. Sí, sí me siguieron con cómo crear el proyecto. A mí tal vez, yo creé el proyecto, lo que no pude fue jalar el archivo de ese último paso que hiciste. Este de aquí. Perdón, Julio, quizás es más más claro si abres la pantalla de files ahí abajo, abajo a la derecha dice files plots. Un proyecto como es relativo y aprietas Excel a R, perdón, files, todos, todos los archivos relevantes tendrían que aparecer ahí en la pantallita de files. Sí, porque al hacer un proyecto todos los caminos se vuelven relativos. Entonces, lo más fácil es abrirlo desde ahí una vez que están. No recuerdo, fue Rodrigo que hizo la última pregunta. ¿Quién hizo la última pregunta para ver si anda por aquí? si crearon el proyecto en la misma carpeta deberían poder ver todos los archivos que tienen en esa carpeta aquí abajo en la parte de files. y si no entonces no crearon el proyecto como 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 esta forma más práctica y marquen su nombre si quieren ahorita en el chat y yo los llevo toda una pantalla aparte y voy. Sí, Marianela y Rodrigo todavía quieren hacer una una reunión aparte. Sí, yo sí porque todavía no lo... Listo, entonces me voy con ellos dos. El resto sí pudieron cargar el... los archivos. Ahora sí, Julio. ¿Me escuchan? Sí, ok. ok. Listo. Vamos a continuar aquí estos. Y ya ahora sí vamos a empezar a trabajar propiamente con el archivo de Excel y el archivo de... bueno, de Every paralelamente. lo primero que vamos a hacer es seleccionar columnas. Ok, entonces, si yo en Excel que es algo muy común tengo un archivo y yo no necesito ver todas las columnas de ese archivo sino únicamente algunas, lo que haría normalmente es empezar a ocultar columnas. Entonces, ¿qué tal si yo únicamente quiero ver órdenes, ID de la orden, perdón, quiero ver el ID de la orden y el status, la fecha de entrega real y el precio de la orden? Yo lo que haría es venir acá ocultar todas las columnas que no necesito ver. Hay alguna función en donde nos pueda decir, digamos, en este caso es porque son poquitas columnas pero imagínate un archivo que ya llega hasta la AA, AB, ¿verdad? O así, alguna forma en la que R nos pueda decir una información básica de cada columna, bueno, fecha entrega real, parece ser data o parece ser texto o parece ser Ajá, sí, en este caso lo más útil es usar Linux. Summary. Julio, probá summary, summary órdenes. Summary. Con minúsculo, creo. bueno, 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 también da cualidades estadísticas por lo que veo, la lineada, la media, ah, súper bien, gracias. Para ver las columnas, glimps es lo más fácil, para ver más o menos qué hay entre cada una con alguna distribución, summary está un poquito más. Nice, perfecto. Otra función que puede funcionar es STR y el nombre del archivo y darle la estructura de datos. también funciona. Pero sí, summary, la ventaja es que da todos estos, los valores del país. Gracias, Germán, por el aporte. Ok. Entonces, si yo quiero lograr eso que estábamos haciendo en Excel, solo que en Error, lo que haríamos en este caso es seleccionar, o sea, usar la la función select. Entonces, select es una función del paquete de DePlier, el paquete de DePlier es para manipulación de datos y tiene cinco verbos principales. Vamos a verlos todos, son select, filter, arrange, mutate, group by y summarize, perdón, son seis. El verbo select nos permite decirle a Error qué columnas de la tabla queremos ver. Y la sintaxis es la siguiente. El primer argumento de select, al igual que todos los verbos o funciones de DePlier, siempre va a ser el nombre del set de datos. en este caso, órdenes. Y a partir de ahí, lo que voy a especificar es el nombre de las columnas separados por una coma. Yo aquí lo que le estoy diciendo a Error es, seleccioneme las columnas ID orden, status orden, fecha de entrega real y precio orden del dataset de órdenes. Voy a correr esto. y vean que ahora ya no tengo todas las columnas iniciales, sino que únicamente tengo las cuatro columnas que seleccioné. Una característica útil de select es que yo no necesito decirle todas las columnas una por una, sino que puedo especificarle un rango de columnas. Voy a volver aquí a Glimpse rápidamente. Vean el orden de las columnas. Tengo ID orden, status orden, fecha de aprobación, fecha de entrega estimada, y todo lo demás, hasta precio orden. Como yo quiero seleccionar el status de la orden y el status de la orden resulta que está entre ID orden y fecha de aprobación, yo puedo seleccionar por rango en este caso. Y pedirle a R que me seleccione todo, desde ID orden hasta fecha de aprobación con los dos puntos y que además me seleccione precio orden. El resultado de hacer eso es el mismo que el resultado de especificar una por una las columnas que queremos seleccionar. Muy bien. En R también podemos hacer selección a la inversa. que sería más bien eliminar columnas. Por ejemplo, si yo quiero todas las columnas excepto la columna status orden, puedo especificarlo con un menos antes del nombre de la columna. Entonces, vean que ya ahora status orden no es una de las columnas. Y sí, sí se muestran todas las demás. Bueno, vean que aquí hay unas que no alcanza a mostrarme R. entonces me dice que hay seis variedades más precio orden, coste envío, valor tal, pago tipo, pago tarjet y pago continuación. ¿Ok? Y también puedo eliminar un rango de columnas. Por ejemplo, si yo necesito todas las columnas volviendo a alguien, quiero todas las columnas excepto las comprendidas de status orden y ciudad del cliente, puedo hacerlo combinando los dos puntos con el nombre. Seleccionar con base en el nombre de las columnas. ¿Consultas con el CEDEC? Perdón, una pregunta. Estas funciones solamente me muestran o me ocultan columnas, no me las eliminan, ¿verdad? Sí. No las eliminan. Esa es una muy buena pregunta. Hasta ahora lo que hemos hecho es usar código sobre órdenes, pero no estamos modificando el dataset original. Si yo corro únicamente órdenes, vean que están todas las columnas. Hasta ahora no he modificado nada del dataset original. Es simplemente para el propósito de mostrar. Y, bueno, ahorita en un par de líneas de código vamos a ver cómo hacer si queremos almacenar ya el resultado de una de esas operaciones. Algo que a mí me parece muy útil de select es que podemos seleccionar columnas con base en el nombre de las columnas. O sea, no necesariamente tengo que elegirlas una a una, sino que, por ejemplo, si hay varias columnas que empiezan con fecha en el nombre propiamente de la columna, yo puedo seleccionar las todas con starts bit. vean que ahora tengo fecha de aprobación, fecha de entrega estimada, fecha de entrega real, que son las únicas que cumplen la condición de que el nombre empieza con ese texto de fecha. De igual manera tengo el end-swidth, que es las columnas que terminan, el nombre termina con el texto entre paréntesis, cliente, en este caso cliente, pues me devuelve id cliente, ciudad cliente y estado cliente. Tiene entrega. Y finalmente puedo seleccionar columnas con base en un string independientemente de donde estén, tiene que estar al principio y al final con content. En este caso entrega, aunque me devuelve las columnas fecha de entrega estimada y fecha de entrega real. Esto, al menos, yo que he trabajado bastante con datos, me he topado con muchos datasets donde hay columnas que tienen cierto patrón entonces para mí esto es genial porque no hay que seleccionarlas una buena sino que podemos seleccionarlas en la misma. ¿Consultas acá con el select y estas últimas funciones? Ok. Vamos a la pregunta de Connie que si estamos modificando el dataset. Recuerda que cuando se modifica hay una flecha, si no hay flecha no estás destruyendo nada, no estás escribiendo nada. Gracias. La flecha de asignación justamente. Si no hay flecha no estamos modificando nada. Es una muy buena manera de verlo. Si yo quisiera almacenar el resultado por ejemplo de esto, estoy seleccionando órdenes. Estaba tratando de preguntar algo. Sí, adelante. Bueno, no te estamos logrando escuchar, Rubén. modificas el archivo si escribes sobre el mismo objeto. Entonces, escuchamos el final. ¿Y ahora? Ahora sí, dale. ¿Que solo modificarías el archivo si escribes sobre el mismo objeto? Si escribes en otro objeto tampoco modificas el archivo original, el dataset original. Eso es lo que quería comentar. Ah, es correcto. Correcto. Por ejemplo, aquí voy a almacenar el resultado de este select en una variable que voy a llamar órdenes2 precisamente porque no quiero sobreescribir el orden original. Y ahora, si ven órdenes2 únicamente tiene esas seis, ocho columnas que fueron las que elegimos acá. tenemos un dataset nuevo y el dataset original no lo hemos modificado. Como menciona Rubén, si yo en vez de hacer órdenes2 hubiera simplemente hecho órdenes y ahí sí le caigo encima y no hay manera en este caso de recuperar la información a menos de que me devuelva al comando inicial y vuelva a cargar la información. Creo que es importante tal vez ahí aclarar, bueno, no sé si estoy equivocado, que lo que modifica es como nuestra versión del Excel que tenemos dentro de R, no es que el Excel se está modificando. Ah sí, totalmente, totalmente, es un muy buen punto. O sea, el Excel no lo estamos tocando aquí del todo, lo que hicimos fue importar los datos de Excel a R y ahora estamos trabajando con esos datos dentro de R. O sea, el Excel no lo vamos a tocar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya que terminamos con Excel R vamos a hacer un ejercicio. tres minutos tal vez y lo que habría que hacer es del dataset órdenes seleccionar únicamente la columna ID orden y todas las columnas que empiecen por pago. Entonces voy a dar tres minutos para hacer este ejercicio para que puedan poner en práctica lo que acabo de ver. ¡Gracias! 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 Julio, disculpa. Más adelante tenemos algún ejercicio donde, por ejemplo, querés cambiar el estado del cliente para todos los estados de cliente que tengan SP o EMG. Sí. Más adelante quiero cambiar el estado del cliente. Un mutate selectivo donde si encuentras cierto valor, lo reemplaces por otro dentro de cierta columna. No, no tengo ese. O sea, sí tengo algo así, pero no reemplazar si no crear una nueva columna. Ese ejemplo de los 2001 está perfecto. Ah, ok. Ok. Dina nos preguntaba por el chat sobre cómo puedo yo limpiar datos cuando me llega un N slash A o me llega un guión cuando yo quiero otra cosa. Ajá. Ese comando de los 2001 nos va a servir para eso. Vale, perfecto. Vamos, Baleano. Todos están logrando correr el código. Ya están operando. Creo que, Grace, vos estabas teniendo problema. ¿Dónde está Grace? Listo, ya está por acá. Grace, vos habías pedido ir a la sala para que te ayudásemos. No sé si todavía aplica. Hasta ahora veo el mensaje, perdona. No se preocupe. Lo que pasa es que no sé bien si cargué las librerías. Igual, como ya estábamos trabajando con la base de datos, voy al hilo. Pero nada más cuando somos de librerías no se tenga problemas. Pero, ¿algún comando no te ha funcionado? De momento no. El punto es que, al puro inicio, cuando yo cargué las librerías, digamos, yo las descargué. Y cuando las cargué, él me da un error. De momento, con la base de datos, órdenes, y las tratamos de jalar del proyecto, está bien. Pero cuando tenemos un comando especial que venga con la librería, seguro ahí sí me voy a pegar otra vez. ¿Quieres? Vamos un momento, Grace, y la miramos. Sí, abre una. Grace. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? Buenísimo. Vamos a continuar con el segundo verbo de DePlier, que es Filter. Y nos permite filtrar con base en una más condiciones el dato de respuesta. Ahora, El equivalente en Excel sería una idea de filtrar todo. El equivalente en Excel es filtrar los filtros de las columnas. Si yo quisiera filtrar las órdenes entregadas, puedo... Gracias. Puedo irme aquí a la columna de Status Orden y filtrar las órdenes entregadas. ¿Ok? O sea, puedo seleccionar varias entregadas, creadas, etc. Puedo crear unos filtros. No sé, por ejemplo, únicamente órdenes de 2018. Puedo filtrar clientes de San Pablo. Y así puedo crear múltiples filtros en Excel. El equivalente a eso en R es utilizar el filtro de Filter. Entonces, vamos a utilizar la columna... Perdón, vamos a utilizar el dataset Ordenes 2. Porque para propósitos didácticos, como tiene menos columnas, es más fácil de trabajar y de visualizar qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a aplicarle un filtro. Si recuerdan de las operaciones julianas, igual, igual, es equivalente. Lo que yo le estoy diciendo aquí a R es, devuélvame únicamente las órdenes, o sea, las filas, donde el estatus de la orden sea equivalente a entregada. ¿Ok? Pues vean que aquí, únicamente tengo órdenes que fueron entregadas. ¿Ok? Y si yo quisiera agregar más valores, para que no sean únicamente entregadas, sino que sean entregadas o procesando, puedo utilizar este comando in, seguido de un vector. In lo que me dice es, que el estatus de la orden sea cualquiera de estos valores. Ya sea entregada o procesando, que los estoy envolviendo dentro de un vector. También por eso era importante ver la parte de vectores antes de entrar en M. Entonces, yo pido estas órdenes. En que ya ahora también tengo algunas órdenes cuyo estatus es procesando. Filter también me permite filtrar con base en dos o más condiciones, que sería el equivalente a Excel, lo que estaba haciendo en Excel, que aplico un filtro para esta columna, aplico un filtro para esta columna. ¿Verdad? Y la manera de aplicar varios filtros es separarlos con una coma. Entonces, el estatus de orden es igual a entregada, coma, fecha de aprobación, mayor o igual que 2018-01-01. Fecha mayor o igual que el 1 de enero del 2018. Es importante especificar las fechas entre comillas sencillas para que vean las importaciones. Si estoy trabajando con columnas de fechas, puedo utilizar este formato de fecha. Por este comando, vean que ahora únicamente, bueno, inicialmente en órdenes 2 tenía 2018-2017. Al correr este comando, únicamente tengo fechas, bueno, órdenes, cuya fecha de aprobación es 2018 o posterior. ¿Consultas con el filtro hasta acá? ¿Qué tal? Entonces. Julio. ¿Puedo hacer ejercicio? Adelante. Perdona, creo que un compañero pregunta, es Joaquín, dice que, Julio, ¿sabes si mediante filtros se pueden realizar acciones como filtros avanzados de Excel? ¿Filtros avanzados de Excel? ¿Qué sería un ejemplo de un filtro avanzado de Excel? Tal vez. No sé si puedes abrir tu micrófono en tus preguntas. Sí, claro. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, sí, claro. Mira, por ejemplo, se me hacen muy claros los ejemplos que pusiste. Pero en Excel, por ejemplo, te pone, yo quiero que me filtres de los entregados, solamente los de esta fecha. Eso ya está implícito en un ejemplo que pusiste. Pero en ese mismo filtro tú puedes poner, ah, de los entregados, esta fecha, pero de los procesados, perdón, de los entregados, esta fecha de orden. Pero de los procesados, esta fecha de entrega. Son dos, son criterios distintos. Ese es como que, es un poco como que más, este, un poco más de criterios. Estaba yo como que empezando a pensar, como que combinar, este, los argumentos. Pero digo, no, porque como no conozco la función, la verdad estoy aprendiendo la función filter. Este, no se me viene a la mente, pero por eso me permití preguntarte. Sí, lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer. Eso lo haríamos con un comando de O. Ah, ok, ok. Yo le puedo decir que el espacio de la orden, lo voy a hacer. El estatus de la orden es igual a entregado. Y que, aquí sí, voy a cambiar un poco la sintaxis para, para, para poder hacer ese, ese, vamos a decir, trons out. Ya no voy a usarlo como, sino que voy a usar el amplio, eso es anteriormente. Y que, la fecha de aprobación sea mayor, igual que, no, voy a copiar eso. Sí, sí, sí. Para las, para las entregadas, quiero que se cumpla esta condición. Pero, y aquí sí, me voy a salir un poco, voy a hacer un poco más extenso. Intento no salirme de la imagen, pero como es un ejemplo ahí que estamos haciendo, en el camino voy a, voy a salir. Mente esos dos primeros un paréntesis, las siguientes, las siguientes en la siguiente línea. Ajá. Un coma. En este caso, lo que voy a usar es el pipe. Que es este, este de aquí. O, que el estatus de la orden, por ejemplo, sea procesando. Y, no sé, que la fecha de, ya no voy a hacerlo con la fecha de aprobación, sino que voy a hacerlo con la fecha. Correcto, exactamente. De entrega, por ejemplo. Que la fecha de entrega estimada sea, digamos que en vez de mayor que, que sea menor que 2018, no sé, el, por ejemplo. Entonces, esto, lo voy a, lo voy a poner en varios, en varias líneas, a veces como por orden. Entonces, este es el dataset que quiero filtrar. Todo esto entre paréntesis, aquí, esto. Tengo una condición, tengo otra condición, y me falta un paréntesis. Entonces, de este paréntesis, a este paréntesis, es toda la condición con baja en la que quiero filtrar. ¿Ok? Este paréntesis es una de las condiciones. Sí. O. O, esta otra condición. Tengo un resto aquí. Un paréntesis al final. ¿Vean qué hora? Sobra uno, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, ahora tengo las órdenes entregadas, únicamente mayor o igual que el 2018. Y aunque aquí tengo una orden procesando, ¿qué cumple esa condición? ¿Qué es menor o igual que mayor del 2018? En este caso es, bueno, por fecha de entrega estimada, Martín, es 2017-06-06. Sí, exacto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Es muy amable. Con gusto. Muy claro. Si alguien tiene dudas de cómo hacer algo, que tal vez se les ocurre con esa función, y no está en el ejemplo, por supuesto que podemos hacerlo aquí. Tenemos tiempo. Entonces, más bien para invitarlos a que hagan este tipo de consultas. Ok. Y, bueno, no sé si ya les había comentado el ejercicio. Sí, ¿cómo les ha ido con el ejercicio? ¿Cómo les fue? Así que, si gustan, podemos, o sea, un minuto más para hacer esa parte de este ejercicio. Filtrar las órdenes, que el valor total sea menor que 100 y que el estatus sea cancelado. Gracias. 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 ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de esta manera y hacerlo de acá? la pregunta sería, la primera, la primera, la primera, el primer comando, no usar, la coma como un an, como un an, como un an, sino como un or. ¿Cómo es? No, si, Lota, eh, ¿podrías la consola hacerla un poco más grande? O sea, extenderla por arriba, para ver el resto del, para ver los dos códigos simultáneamente. Ok. Un poquito más. Ok. 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 Si ves ahí, eh, ambas, ambos resultados tienen 45.924. El número en el que uno se fija es en el, el que está encima del dataset. Entonces la primera tiene 45.924 valores. Y la segunda también, ese 914 que ves abajo, eh, es, son las filas que Erwin no pudo mostrar. Las que sobran, ya te entiendo. Entonces, ambos. Y además hay este montón más. Exacto. Ya te entiendo. Ya, ya ves que es claro. Entonces, en resumen, ambas formas de escribir el filtro es equivalente. Es correcto. Ah, ok. Perfecto. Ya, ¿cómo hago? Dejá de compartirlo. Tú me quitas la... Rubén, eso es algo que confunde, en especial cuando son como a las 2 de la mañana y uno está haciendo esto. Exacto. También. Sí. Yo también iba a decir, está buenísima la pregunta, porque nos mordió a todos en algún momento, Rubén. Sí, sí, cierto. No lo dudo. Gracias. Un poco para que te llegue el compartir pantalla, disculpa. Arriba de tu pantalla. O sea, la pantalla que estás compartiendo, arriba debería estar la opción. Ay, 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 ay. Te lo doy. Te lo doy. Y eso que nos son a las 2 de la mañana. Imagínate a las 2 de la mañana, se vuelve uno loco. Ah, exacto. Ahora, voy a compartir pantalla. Solo que, estoy viendo que cuando comparto pantalla pierdo el chat y el chat se están haciendo preguntas. Entonces, quiero ver cómo... Ahí estábamos cualquier cosa, Julio. Sí, estamos... Cualquier cosa ustedes me dicen. Es que no logro ver el chat cuando esté compartiendo pantalla. Vale. Ok. Y... La... La tercera función que vamos a ver... De... De DePlayer. Es un verbo de nuevo. Sí, si ven. A ver, es como para ampliar un poco sobre DePlayer. Funciona con verbos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Eh... Es... Más que funciona, son acciones que estamos aplicando sobre los datasets. Por ejemplo, seleccionar, que nos limita el número de columnas. Filtrar, que nos limita el número de filas. Y ahora vamos a ver a range, que es ordenar. ¿Qué nos permite ordenar, en volga de redundancia, el dataset con base en un valor o con base en más valores? ¿Qué sería el equivalente en Excel? Si yo vengo aquí y quiero... Vamos a quitar los filtros. Quiero ordenar las órdenes, de mayor a menor, con base en ese valor total. Y le digo sort from... From largest to smallest, si quiero de más grande a más pequeño. O from smallest to largest, si es el caso contrario. En R, de nuevo, la sintaxis es la misma. Primero la función, después el dataset sobre el que quiero aplicar la función. Y a range le vamos a dar la columna sobre la que queremos ordenar. Y el por default va a ordenar de mayor a menor. Perdón, de menor a menor. De menor a mayor. Arrange valor total. Vean que ahora empieza con 9.59, después con 10.1, 10.9, 11.6 y así sucesivamente. Si yo quisiera ordenar de mayor a menor, lo que necesito hacer es envolver la columna en DSC. Que es descendiente, pues, de mayor a menor. Por lo de esto aquí. Y acá más bien empiezo con el 3.664, 7.200, 6.900. Y así van para abajo antes de llegar a menor. Si yo quiero ordenar con base en dos valores, que es algo que puedo hacer en R. Por ejemplo, primero quiero ordenar inicialmente con la fecha de aprobación. Y después con el valor total. Bueno, aquí es un poco diferente porque más bien en Excel el último ordenamiento que corro es el principal. Entonces, más bien, si yo quiero primero que la prioridad la tenga la fecha, tengo que ordenar primero por valor y después tengo que ordenar por fecha de aprobación. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Pero sí, ¿verdad? Entonces tengo la fecha de aprobación y para cada fecha de aprobación lo tengo ordenado con base en el valor total. En R lo que haríamos es primero poner la fecha de aprobación y después separado con una coma poner el valor total. Entonces, ven que ahora tengo la primera fecha de aprobación y para esta fecha de aprobación, del 4 de octubre de 2016, tengo los valores totales ordenados. E inclusive yo podría, vamos a hacer algo aquí, vamos a definirles ordenes 3 para mostrarles algo. Vamos a hacer un view de ordenes 3 para poder verlo de manera tabular. Ok, entonces, aquí tengo las órdenes del 4 de octubre, que están ordenadas con base en el valor total. Después paso a las órdenes del 5 de octubre, que están ordenadas con base en el valor total. Así es como funciona la función arrange. Bueno, con base, bueno, preguntas de la función arrange. Con base en eso que acabamos de ver, vamos a hacer este ejercicio, ordenando el dataset órdenes 2 con base en el costo de envío de mayor a menor. Bueno, vamos a dar 3 minutos para hacer esto. Franz Herman, no sé cómo ven, el primer break lo teníamos a las 10 y media. No sé si es bien hacerlo ahorita después de este ejercicio, que ya viene el mutate, que es un poco más elaborado y las demás fórmulas. Claro. ¿Quieres que regresen antes para tener más tiempo o dejamos el break hasta las 11 igual? Yo creo que podemos hacerlo de... ¿De 15 minutos? Sí. ¿15 minutos? A mí me parece bien. Muy bien. Sí. A mí si ya me bajo la cafeína, entonces yo esos 15 minutos sí los necesito. Sí. Bajo la cafeína se dio el hambre. Claro. Claro. Y también para no... Para no perder también el... La... Segunda palabra, el ímpetu y la... El hilo o el impulso. El impulso. 15 minutos me parece bien. Entonces... Si gustan, podemos hacer el break ahorita. Y... Yo tengo 10 y 23 horas de Costa Rica. Entonces, más 15... A las 10 y... Digamos que 10 y 25. A las 10 y 40. A las 10 y... De la parte... Que no...